Estamos con la talentosa actriz mexicana Itati Cantoral que está en Colombia grabando una nueva producción. Bienvenida a Colombia, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contenta. Cuéntanos, ¿qué nos puedes adelantar de esta producción? Pues estamos haciendo aquí Quien mató a Patricia Soler y es un remake de lo que vieron de La Madrastra y Vivir un poco, una telenovela chilena, pero ahora hecha a la colombiana. Bueno, con actores internacionales, Miguel de Miguel que es de España y bueno, también tenemos gente de Perú y también tenemos gente de México. Bueno, ¿qué te conquistó para decir sí a una producción colombiana? Que era colombiana. ¿Por qué? ¿Qué tienen? Porque estoy convencida de que la televisión ahora, la mejor televisión del mundo, la hace Colombia. Por las historias, por la forma de actuar, porque son innovadores, porque son naturales, porque le han dicho al mundo cosas nuevas que decir. Yo quería trabajar en Colombia, con actores colombianos. Tuviste la oportunidad de trabajar con Fernando Gaitán en el libreto de Hasta que la plata no se pare, en la adaptación mexicana, Hasta que el dinero no se pare. ¿Cómo fue esa experiencia? Me divertí muchísimo, yo soy una admiradora número uno de Fernando Gaitán, me parece un escritor maravilloso y quién no lo puede decir, si ya va como a la sexta temporada. Yo soy Betty la Fea en Estados Unidos y la novela fue hermosísima, cuando la produjeron en Colombia, los actores de primer nivel, la novela me encantó y cuando me la ofrecieron en México me pareció un gran reto. Y bueno, la hicimos con otra sustancia al estilo mexicano y fue muy exitosa, de hecho rompió los récords. Fue el señor Fernando Gaitán y disfrutamos y celebramos, muy contentos. Bueno, ¿cómo haces para cambiar tanto los personajes? Salud, dinero y amor, dos mujeres, un camino, la chela, que tanto quisimos, ¿cómo haces para hacer tantos personajes diferentes? Pues buscándolos, ¿no? ¿Y rechazando? ¿Tienes días o qué haces? No, gracias a Dios he sido una mujer afortunada y siempre he tenido como distintas cosas que puedo tomar y cuáles no quiero. Entonces trato de ser selectiva. Bueno, llevo 20 años trabajando en esto, trabajo desde los 15 años y al principio todo lo que me llegaba yo lo agradecía muchísimo. Y después gracias al esfuerzo y al empeño y al cariño del público y al cariño que yo le he puesto a mis cosas, he tenido la suerte de poder organizarme y poder decir qué es lo que quiero hacer y qué es lo que no quiero hacer. Y a mí me gusta renovarme, ¿no? Renacer o morir. Entonces siempre busco en mi próximo trabajo que el personaje sea lo más distinto a lo que hice en el pasado. Entonces preguntarte de María la del Barrio porque causó historia, marcó una generación, todos amamos a Soraya, a Montenegro. Cuéntanos qué significó para ti porque todavía la gente la recuerda. Pues significó para mí un parteaguas porque después de esa telenovela que fue un éxito en Brasil, yo protagonicé, tuve el privilegio de protagonizar en Globo la única telenovela que se ha hecho en español. Y estar con Thalía en esta producción, con grandes actores y en esta producción que fue muy exitosa, ¿qué tenía Soraya? ¿Cuál es ese saborcito que hizo que tantos jóvenes, señoras, a todo mundo, se le quedó en la mente a este personaje? ¿Qué crees que fue lo que le gustó a la gente de Soraya? Pues yo creo que las frases sí que es muy sobreactuada y que yo era muy osada en aquella época y él realmente era joven, tenía 20 años, entonces todo lo que me decía la directora yo lo hacía y ahora que me veo es verdaderamente sobreactuado y muy noventero, porque no eran los ochentas, eran los noventas, pero demasiado kitsch. Entonces creo que ahora que lo ves sí te llama la atención, es demasiado graciosa, es sobrenatural, era una fórmula, una forma de hacer televisión en México. ¿Volverías a hacer novelas así, una villana de ese estilo tan fuerte o no? Pues es que no era un personaje fuerte, realmente era como una farsa, pero claro que sí me gustan los personajes que me divierten y si no los hago yo divertidos, claro que sí me encantaría volver a hacer algo como Soraya, me encantaría volver a hacer lo que sea que a la gente le guste. Bueno, en el sexo débil ya es una cosa distinta, ya empezabas a hablar, te empezabas a preguntar el porqué de los hombres y la primera escena que impactó mucho cuando estabas corriendo en el matrimonio y empiezas a decir, se me caso, ¿por qué esta historia? Sí, esta historia es una historia maravillosa con argos y tenía muchas preguntas que hacerle al público y cosas que yo quería decir como mujer, entonces era como esta mujer en este nido de hombres donde todavía la mujer no es aceptada, como una persona que pueda pensar y está a la altura, entonces era una historia que me gustaba mucho y era pues otro tipo de actuación completamente, bueno, lo más natural posible, como si fuera serie, que es como una nueva vertiente que también tiene mi país, de las teleseries que son telenovelas, pero no son telenovelas sino son series, como este para agarrar este punto medio y también fue un trabajo que gocé muchísimo y que disfruté mucho. También has cambiado mucho de look, te he visto rubia, peli negra, pelo corto, pelo largo, ¿cómo haces para ese tipo de investigación? ¿Hablas con el director y le dices yo quiero cambiar o dejas que ellos te manipulen la imagen? Realmente yo se lo dejo primero a los creativos del proyecto, al director obviamente, y a la gente que pone el director a su cargo y después si ellos me hacen partícipe, pues yo doy como mi opinión, pero en general siempre parto de lo que diga el director. Bueno, estamos acostumbrados aquí en Colombia cuando vienen actrices de México, de otros países llegan como muchas exigencias, ¿te gusta de pronto pedir un camerino exclusivo, agua específica o eres una mujer sencilla? Como Michael Jackson, no, no, realmente yo, mira, yo no tengo ese sistema, no tengo ningún problema, me encanta adaptarme al país al que voy, me encanta trabajar en distintos países, me encanta conocer otras culturas, aunque hablemos el mismo idioma y compartamos la misma lengua, es diferente el modo de trabajar, el sistema y todo eso a mí me inquieta mucho porque me genera cosas nuevas y eso me hace crecer y aprender. Entonces trato de como ser accesible a la forma de trabajo y adaptarme. No me gusta estar estática en un solo país, en una sola empresa, con los mismos diálogos, cortan mi fluidez, mi creatividad, me siento atrapada, por eso siempre quise ser actriz, porque se puede hacer diferentes personas y lo mismo en mi vida, me gusta vivir en diferentes países, aprender distintas costumbres, entonces no tengo ninguna exigencia más que adaptarme, más que la que me ponga a mí misma. El cine, mucha gente dice que el cine es como, o sea, después de muchas telenovelas, hay muchas actrices o actores que dicen, mira, ya no más telenovelas, no quiero más telenovelas, ahora lo mío es el cine. ¿Tú alguna vez llegarías a decir eso o no? No lo sé, la verdad no lo sé. A mí me gusta mucho expresarme donde yo crea que es necesario, porque el personaje me gusta, pero sí tengo un respeto y un mérito, por supuesto, para las personas que se dedican al cine, sobre todo en Latinoamérica, porque es muy complicado levantar una producción. Yo acabo de abrir una casa productora hace cuatro años y ya he hecho varias cosas, ya he levantado dos obras de teatro, ahora vamos a estar en una obra aquí en el Iberoamericano, que se llama Cuarteto de Heiner Müller, en el Teatro Arlequín. ¿Cómo es esta obra? Cuéntanos. Bueno, esta obra está basada en Relaciones Peligrosas de Lacroix, que después se hizo una película, y bueno, Heiner Müller escribe, basado en la novela, una obra de teatro, donde son dos personajes, como es el mismo caso de la película, que son amantes y que bueno, ellos quedaron en que lo único, el pacto es que no se pueden enamorar. Se ven en su último encuentro, esto se supone que son una posible tercera mundial en Francia, y se dan cuenta, llega la marquesa y el vizconde, el conde le dice a la marquesa que sí, se ha enamorado de una canasta de iglesias, eso es lo que ya no le perdona y va hasta que llegan a la muerte y tienen que encontrar la pasión jugando a ser otras personas. Es una obra muy fuerte, muy contundente, de uno de los mejores autores, dramaturgos de teatro del mundo, Heiner Müller, que para mí es una belleza, una delicia y una bendición de Dios, que me haya dado el placer de poder levantar esta obra y poderla traer al extranjero y poder venir a un festival tan importante como lo es el Iberoamericano, con un texto tan importante y tan gozoso de decir y de escuchar, porque realmente, pues sí, es como si fuera el Shakespeare alemán, realmente Heiner Müller es un dramaturgó increíblemente detallista en su lenguaje, de verdad no se la pierda en el Teatro Arlequín. Perfecto, ¿y qué piensas de las producciones colombianas? Ahorita estamos viendo Doctor Mata, ¿has visto Doctor Mata? ¿Qué piensas de esta producción del canal RCN? Amo Doctor Mata, me parece que la dirección es perfecta, que los actores son perfectos, no es porque ame a Geraldine, que es gran compañera mía, que me parece una espléndida actriz y el Doctor Mata es un actorazo, todos, cada una de las personas que salen en el Doctor Mata no puedo decir nada porque Colombia lo sabe y lo sabe toda Latinoamérica, son el mejor reparto que puedan tener dentro de una serie o dentro de la televisión, dentro de la pantalla chica, pues lo tiene el Doctor Mata. Aparte de que la historia es increíble, está muy bien contada, tiene muchísima calidad en la producción, yo no me la pierdo. Gracias a ti por estar con nosotros aquí en Espectáculo RCN, gracias por estar con nosotros, esperamos que en Colombia siga haciendo muchísimas más telenovelas, que sea en tu casa. Muchas gracias y fíjate que sí considero que es muy importante que nosotros como público apoyemos a producciones que se esfuerzan tanto en la calidad como lo hace el Doctor Mata, porque de pronto pensamos que lo único que queremos contar, lo único que queremos decir, o de la única forma que nos podemos comunicar es a través de un melodrama rosa. Y no, yo creo que por eso a mí me gusta Colombia, por eso Colombia pienso que es la punta del iceberg de esta nueva era de la televisión en el mundo, porque ustedes sí se arriesgan a contar historias desde otro punto de vista. Y esta telenovela, serie, que tiene esta forma de decir las cosas a nivel policíaco, a mí me ha llamado mucho la atención y por eso la apoyo y por eso la veo y por eso invito a todo el público que la apoye, porque es muy importante que se cuenten las historias desde otro punto de vista, y por eso tienen que tener público. Esta fue Tati Cantoral para Espectáculo, RCN, hasta la próxima. Todo el lado para Espectáculo, RCN. Hola amigos de Espectáculo, RCN, un saludo de Itatica Cantoral. Arriba México.